25 minutos, pasaron a las 7 de la mañana. Vamos a conectar nuevamente con Exteriores, con Belén Salvañá y la pregunta que nos hacemos todos, todos los días, al amanecer y todas las tardes o antes de ir a dormir, ¿qué pasa con este clima? ¿Qué no cambia? Estas temperaturas tan elevadas para la estación del otoño, Belén. Bueno, Sonia, lo primero que les voy adelantando, si estaban preparando el locro para el 1 de mayo, más vale, lo dejamos para el 25. Porque recién, según estábamos hablando acá con el observador meteorológico, recién próximo lunes, 30 de abril, comenzaría a haber un descenso de la temperatura. Estamos con Jorge Fusco, es observador meteorológico, y primero vamos a preguntarle, ¿estamos en el abril más cálido, Jorge, de los últimos 60 años? ¿Se confirma esto o cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Sí, sí, estamos por los registros que tuvimos todo este mes de abril, con temperaturas muy altas, muy persistentes sobre todo, porque hay veces que en abril tenemos esas temperaturas, pero a lo mejor duran dos o tres días. Nosotros tenemos alrededor de 20 días, 25 días sin poder bajar la temperatura, entonces se han registrado temperaturas muy altas prácticamente todo el mes, y en los registros se da como el abril más cálido del último 60 años. Bien. Bueno, lluvia en el día de hoy, ¿está la posibilidad o, digamos, el cielo se ve nublado? Pero nos decías que más para el fin de semana. Sí, en este momento en la región, en la zona de San Nicolás, de San Pedro, están teniendo algunas tormentas, algunas podrían escaparse para nuestra zona, pero sin severidad. Solo sería muy puntual porque estamos en una masa de aire cálido, las masas de aire cálido por ahí son medidas erráticas, no es como el frente frío que cuando arrasa barre con todo y las tormentas son más generales, estas son más puntuales. Entonces, lo que sí vamos a tener, un mejoramiento en las condiciones, ascenso de temperatura con respecto a ayer, vamos a tener una máxima alrededor de 25 grados hoy. Bien. Bueno, Jorge, con respecto a esto que señalábamos, el frío, ¿cuándo cambia el clima? ¿Cuándo nos vamos a acercar un poco más al otoño? Decíamos que recién para la semana que viene. Así es, el fin de semana vamos a tener algunas tormentas el sábado nuevamente, ahí sí podemos tener algunas tormentas fuertes porque ahí se va a acercar este frente frío, que detrás de ese frente frío se instalaría la nueva masa de aire más seca, más fresca, que nos va a llevar a un martes con una mínima de alrededor de 7 grados, una máxima de 18. Bien. Y la última pregunta que te hago en estos últimos días, ¿no?, que quedan hasta que venga este frente frío, ¿cuál va a ser el día de lo que queda esta semana y el fin de semana que vamos a tener la temperatura más elevada? El viernes vamos a tener una máxima de 28 grados con mucha humedad, lo que tenemos que tener en cuenta las nieblas, sobre todo a la mañana, que tenemos mucho contenido de humedad, poco viento, el enfriamiento nocturno que se da porque las noches, por más que haga calor, son largas, entonces las nieblas se dan. Una vez que la temperatura suba, va a llegar a 28, 30 grados va a rozar y la sensación térmica podría ser un poquito más alta. 30 grados el viernes. Sí, 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 vamos a tener temperaturas muy altas y así a la noche ya vamos a tener las tormentas que van a ser algunas localmente intensas. Gracias por ver. Gracias a ustedes. Bueno, Sonia, ¿tomaron nota entonces? Hay que esperar un poquitito, ¿eh? Próximo viernes 30 grados. Entonces la temperatura, bueno, realmente bien elevada. Y bueno, tal como lo está indicando el observador meteorológico, aparentemente recién para el 30 de abril, primero de mayo, se va a cambiar esta masa de aire cálido y húmedo que tenemos en este momento por un frente más frío. Así que bueno, recién ahí comenzaríamos a tener mínimas de 7 grados con máxima de 20 grados, donde bueno, ya comienza a ser un poco más adecuado con la estación del año que estamos transitando. Por el momento calor, salite con poca ropa, está recontra húmedo y hoy aparentemente pueden llegar a caer unas mínimas gotitas, pero no sería más que eso. Ahí está. Entonces programamos el tema de la ropa durante esta semana, todavía usamos lo de verano, hasta el sábado, domingo inclusive, a partir de lunes y martes ya está. Ya comenzamos con la ropa de temporada, como debe ser. Sobre todo porque los que están vendiendo, los que deberían estar vendiendo la ropa de abrigo y las botas de cuero están como desesperados, ¿viste? Porque la gente en vez de buscar botas sigue buscando sandalias. Entonces, ¿cómo es esto? Trastoca todo, incluso hasta las ventas en los comercios. Así que bueno, a partir de la semana que viene, a partir de mayo, tendremos temperaturas acorde al otoño. Bien, gracias, Beléncita. Completo entonces el panorama. Muy bien, nos reencontramos. Hasta luego. Hasta luego.